Muy buenas tardes a todos, soy Cristian de Centro 21 Teamwork en Valencia y hoy tengo el gran gusto de iniciar nuestro canal llamado Casos de Éxito en el Sector Inmobiliario donde queremos aportaros no solamente charlas con asesores inmobiliarios de éxito sino que también nos aporten recomendaciones precisas en qué debes hacer exactamente para lograr tus metas a partir de hoy Pues nada, hoy hablamos con mi gran amigo Borja López de Centro 21 Rambla en Santa Cruz de Tenerife y nos da sus 8 imprescindibles para tener éxito como profesional inmobiliario Que lo disfruten, chao Yo creo que estamos todos bien, se me escucha bien cualquier cosa voy a fijarme también en el chat que tenemos aquí al lado y cualquier pregunta que queréis hacer también a Borja durante la entrevista por favor que lo ponéis en el chat lo voy a leer cuando tenemos un momento y nada, estarás encantado seguramente en contestar Pues si te parece, empezamos Borja Pues muy bien, oye en primer lugar agradeceros la oportunidad estáis haciendo un gran trabajo en Centro 21 Teamwork y bueno, la gente que tenéis ahí tiene que estar muy satisfecha de tener los brokers como vosotros porque siempre colaboráis y da gusto estar a vuestro lado Gracias Borja, gracias también por prestarnos tu tiempo en estos momentos tan difíciles que claro, bueno, lo único que tenemos creo que es eso, ¿no? Un poco de tiempo Mira, nada, nos conocemos ya desde hace tiempo tu historia siempre me ha gustado no solamente desde que hemos coincidido en Centro 21 CMC sino todo lo que hiciste anteriormente y creo que para todas las personas que se han unido sería interesante quién era Borja López antes de Centro 21 y si puedes pasar luego también ¿por qué te has decidido luego de cambio de profesión? que prácticamente, bueno, yo no sé ha ido muy, muy bien, ¿no? en los trabajos anteriores cuéntanos un poco el tema, por fa Pues sí, mira yo, bueno, yo nací en Burgos estudié Ingeniería Industrial en San Sebastián después de hacer Ingeniería Industrial hice también Ingeniería en Organización Industrial porque me llamaba más esa rama así que bueno, digamos que era bastante en polloncete y empecé directamente a trabajar en el sector Oil & Gas en refinerías entonces pues estuve en Cartagena tres años y luego seis años en la refinería de Santa Cruz de Ingeniería era un trabajo que la verdad que me suponía un reto y me gustaba era para lo que había estudiado y la verdad que era un trabajo bastante apasionante si bien es cierto que en los tres últimos años ya como gerente de la contrata principal de la refinería pues sí que es verdad que empecé a sentir un poquito la presión la presión de tener más de 100 personas en tu equipo tener que facturar todo el mundo metiendo presión por todas partes y más que la presión que yo la siempre he llevado bien era el tema de tener que trabajar entre lunes y una saldía incluidos sábado y algunos domingos había jornadas pues como gerente y teniendo que dar ejemplo a mis trabajadores de entre 60, 70 y más de 70 horas algunas semanas ¿Esto durante cuánto tiempo? En este último trabajo fueron tres años coincidió que nació mi hijo Hugo y a los pocos meses de nacer pues dije mira, esto no puede ser porque yo no he nacido para estar trabajando todos los días tenía mi familia, tenía mi hijo recién nacido y quería disfrutar sus primeros años entonces salí de ese trabajo y me tomé un año sabatío quería tomarme seis o ocho meses, un año entonces a partir del sexto mes pues ya empecé a buscar trabajo de lo mío y llegué al final de dos procesos interesantes que me parecían trabajos que me podían gustar y al final pues no salieron en el tramo final y recibí pues seis, siete, ocho ofertas pues de 121, de REMAX lo típico que nos ha pasado a todos los que estamos metidos en este mundillo y pues fui a una entrevista de bueno, yo iba de calzondeo de hecho cuando llegué al broker que me atendió que ni eras tú ni era Paco de inicio ya le dije que iba de calzondeo porque no iba a trabajar ahí pero la verdad que me hizo una exposición que me gustó y como vi que lo podía compatibilizar con el paro mientras buscaba otra cosa pues empecé a trabajar en 121 poco a poco me fue gustando un poquito el procedimiento fui viendo que había personas exitosas y si bien es cierto que los primeros meses dediqué pocas horas bueno, como ingeniero que soy soy un enfermo de los números y yo todos los días apuntaba las horas que echaba y más o menos lo que hacía entonces pues si yo ahora miro las métricas de los tres primeros meses que trabajé que fueron abril, no, mayo, junio, julio de 2018 pues tengo semanas que he trabajado 12 horas semanas que he trabajado 14 muy poca prospección pero de repente, bueno, también aproveché ese momento para formarme, ver cosas por internet la formación que me daba también la agencia pero no estaba al 100%, digamos que estaría un 30% y de repente, sí y había algo que dices oye, he visto algo o he notado algo dentro de mí o lo que sea que ha cambiado esta mentalidad de trabajar 12 horas a la semana a echar una jornada completa de repente de un día a otro yo empecé a hacer cuentas y vi que para conseguir los números que yo quería que eran bastante altos para el sector vi que tenía que hacer muchas transacciones y me parecía imposible pero después de captar 3 o 4 propiedades dije, hombre pues yo nunca he tenido unas habilidades comerciales o yo pensé que no las tenía pero vi que empezaba a coger cositas obviamente las primeras cosas que cogí no fueron muy buenas pero bueno ya hice un par de ventas y ya pues cuando pasé las dos facturas dije si no sé trabajar bien estoy aprendiendo y todo puede ir a mejor y ya estoy facturando esto de negocio tiene que ser un negocio cojonudo cojonudo porque encima cada día dedico yo el tiempo que quiero si un martes por la mañana me quiero coger la bici me la cojo igual un sábado por la mañana me toca trabajar porque siempre vamos un poquito en función de nuestros clientes y en función de otras cosas pero te da esa libertad de poder elegir un día puedes trabajar 14 horas y al día siguiente irte a las Teresitas la playa de Santa Cruz son cosas que están muy bien sí, 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 sí no lo veo entonces me gustó bastante que hablaste al principio de la presión que tuviste las horas que tenías que echar y de repente cuando nació tu hijo cambió todo no estabas dispuesto a dar esas horas a una empresa realmente querías hacer algo para ti y más libremente y según lo que nos comentas esto has logrado a través de la bueno de la profesión del asesor inmobiliario si es así ¿no? te dedicaste el tiempo que pensabas que sería que sería oportuno para tener éxito pero al final yo te conozco también Borja lo que hablas cuando coincidimos nosotros en la oficina siempre estamos una de las personas más enfocados y que más horas ha echado ¿no? ahí también quería entrar un poco más en detalle ¿qué ha pasado realmente? ¿qué has cambiado tanto el chip de bueno de muy pocas horas a prácticamente media jornada y luego dedicarte al 100% al trabajo del asesor inmobiliario? bueno yo lo que hice fue pues a través de las visitas y de compartir con mis compañeros de agencia y de otras agencias tiempo me fui fijando en lo mejor que tenía cada uno de unos cogí el factor humano que tenían cómo trataban a la gente parecía que eran su familia en vez de sus asesores o comerciales como mal dicen algunos ¿no? de otros cogí la parte técnica intenté aprender todo lo que pude de otros la eficiencia que tienen y también me fijé como no en los errores que cometen otras personas que es no ser eficientes con el tiempo como antes bien decías y dijeron en un webinar recientemente el tema de aprovechar el tiempo es fundamental porque si aprovechamos el tiempo luego tenemos el resto del tiempo para nuestra familia para nuestros hobbies o para lo que queramos entonces yo me enfoqué el negocio primero en captar propiedades porque yo me di cuenta muy rápido de que teniendo propiedades teníamos todo es decir si tienes propiedades tienes la mitad del pastel en el caso de que se hiciera una operación y si tienes propiedades tienes clientes compradores que vienen a por tu propiedad igual esa propiedad no es la que ellos quieren o no es la que no pueden llegar por lo que sea pero son clientes que te llegan de un modo pasivo que tú no tienes que trabajar entonces es una fuente también de contactos entonces lo principal para ti siempre ha sido el enfoque en los vendedores y captar propiedades si te entiendo bien si siempre absolutamente siempre el tener pero hay gente que es experta trabajando compradores yo para mí los compradores son como decía Ismael un mal menor porque los tengo que tratar porque tengo que tratarlos pero no me gustan y como te comentaba antes por la situación actual voy a empezar a trabajarlos más porque con el cambio de mercado se hace más importante trabajarlos pero bueno eso si te parece lo comentamos después si 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 me gustaría que quedamos aquí en este tema porque podría interesar a mucha gente que la base ha sido para ti siempre lo que es la captación según lo que comentas y de esta forma atraíste también automáticamente los compradores porque obviamente sabemos todos los que estamos aquí en esta sala que cuando tienes buenas captaciones atraes automáticamente personas interesadas pero hay una particularidad contigo que también me gustaba muchísimo tu sinceridad con el trabajo con los compradores porque cuando comentaste de algunas visitas que tuviste y lo que les dijiste y cómo o cómo les convenciste que trabajan contigo han sido siempre bueno bastante bastante importante para contarlos en nuestro equipo y creo que aquí la gente también se podrían estarían encantados en escuchar tu punto de vista con el trabajo que tuviste con estos compradores antiguamente bueno en los últimos meses y que ha cambiado ahora un poco en tu ratio de enfoque entre compradores y vendedores ahora mismo en el estado de alarma un poco el antes y el ahora por favor en primer lugar bueno el tema de tratar a los clientes tanto compradores como vendedores bueno yo hago este trabajo porque me gusta y no lo hago persiguiendo una comisión para mí es un honorario y yo no soy un comercial sino que soy un asesor entonces ellos son personas a los que si no solo les das un servicio sino que les tratas bien y eres sincero ven que eres sincero que es lo más importante ven que eres honesto con el trabajo y se dan cuenta de esas características aparte de que eres un buen profesional no solamente te puede cerrar una operación sino que en el futuro igual no tengas ni que captar porque las propiedades te venderán soles en cuanto al tema de compradores y vendedores yo más o menos seguía las métricas que suelen recomendar en las vitaminas y lo que suele ser la mayoría de asesores que es un 60% de captación un 30% de otros véase otros pues hacer visitas meter cosas en el 21 online y cualquier cosa que no sea captación y formación un 10% me da la impresión de que el mercado se va a modificar porque la oferta de propiedades se va a mantener o incluso va a crecer pero la demanda de los compradores va a bajar entonces quien tenga un comprador con efectivo y bien cualificado tiene un tesoro porque antes estaba muy bien pero ahora es un tesoro entonces yo sí que estoy empezando a movilizar un poquito más a los compradores de antiguas propiedades y en vez de hacer todas las llamadas a captaciones a personas que sé que están metiendo su propiedad también estoy tanteando para ver en qué proceso de venta se han quedado y ver si me quieren a mí como asesor que les ayude intento ser muy claro para no perder el tiempo y intento cualificar eso es la clave no tengo mucha experiencia con cualificar compradores pues los he tratado poco pero al final si llamas a 50 cuando ha llamado a 30 yo creo que ya las preguntas y todo te va a salir un solo o sea que no hay que tener miedo y los role plays hay que hacerlos según mi punto de vista con personas reales y clientes reales podemos practicar en la oficina pero no hay que tener miedo descolgar el teléfono y llamar a todos que ahí es donde vamos a aprender por supuesto el role play en la oficina obviamente es esencial para que la gente sepa lo que tienen que decir en cada momento pero hay que entrar a la acción eso creo que es una de las de las bases si no sales nunca siempre te queda esa espina y no vas a avanzar nunca pero bueno quería entrar un poco más en detalle en el trabajo con los compradores que hiciste en el pasado porque dices que la cualificación no la llevaste bien pero sí sé que la cualificación la hiciste bien y muy bien porque en aquellos momentos si no me equivoco trabajaste un 90% con vendedores y un 10% con compradores ¿no? ¿y por qué elegiste ese 10% y dejaste el 90% el otro 90% de compradores fuera? ¿con quién trabajaste? ¿qué estabas tan selecto? la mayoría de operaciones que he cerrado yo bueno muchos son compradores pero son compradores que vienen por mis propiedades entonces digamos que la cualificación que hago es prácticamente económica porque yo sé que les gusta la casa y tú tengo que saber que es la casa de sus sueños la casa que quieren comprar y si tienen dinero pues es una cualificación sencilla cuando me refería a la otra cualificación me refería a los compradores que desechan mis propiedades pero yo les puedo ofrecer otras ¿no? perfecto entonces a esos es a los que ahora estoy cuando antes directamente los medio descartaba o los tanteaba pero no le daba mucha importancia a esos compradores residuales es a los que estoy volviendo a cualificar para si de 20 me sale uno pues mira como tengo una lista de 400 pues igual me sale el 6 o 7 trabajar esos 6 o 7 y lo que voy a añadir que yo sé que te gusta que introduzca esto en la charla es lo de las métricas que tú sabes que yo soy un enfermo de las métricas y acabamos además a ver un un webinar espectacular de métricas me ha gustado mucho porque a mí esas cosas me encantan incluso voy a dividir los contactos que hago para compradores de los vendedores yo antes siempre hacía la métrica de cuántos contactos hago cuántas primeras visitas me generan cuántos presentaciones de servicio y cuántas captaciones número de visitas yo tenía mis ratios pues mira de cada 14 llamadas que hago me sale un contacto vuelo y de lo que sí que sé y por eso sé que se me daba bien captar es que de cada 3 casas que entraba una mínimo era mía o sea que en el momento que yo entraba en una casa esa casa era para mí entonces para ti la clave era llegar a esa primera visita la primera visita para mí es clave habrá personas que igual sean mejores igual en la primera fase pero ahí pierden más por eso creo que es súper importante que hagan métricas para interpretarlas y ver en qué punto están fallando para mejorar el proceso de adaptación en el proceso de compradores yo creo que voy a hacer algo similar porque si veo que dedico 3 meses mucho tiempo y no me sale bien pues diré mira o me falla algo a mí o no sé tendré que analizar o sea tenemos un tiempo limitado bueno tenemos tiempo limitado pero yo no estoy aquí para trabajar 60 horas como estaba antes yo tengo mis 40 horas semanales si una semana tiene que ser más fuerte más fuerte que puedo permitirme el lujo de estar un poco menos pero tenemos que trabajar nuestras 40 horas y tenemos que distribuirlas bien si somos eficaces y aprovechamos el tiempo conseguiremos captaciones y conseguiremos compradores y es la única forma de ser exitosos en este negocio porque nuestro interés es cerrar operaciones entonces en el trabajo con los vendedores si te he entendido bien ya lo tienes claro cómo ser eficaz tú sabes exactamente los números a los cuales tienes que llegar a cuántas casas realmente tienes que entrar son 3 para captar para captar una entonces te fijas en llegar a esa esa primera visita y ahora mismo también comentaste que también quieres trabajar un poco más con los compradores ahí cómo mides que eres eficaz con ellos buscas un compromiso aceptas a cualquier persona que está financieramente cualificada o cómo lo haces cómo decides en trabajar con unos y con otros digamos que es un procedimiento que estoy empezando a utilizar ahora o sea de hecho entre esta semana básicamente ha sido cuando he empezado a darle una vuelta y se lo comenté a Paco y a mis compañeros en una reunión de la oficina yo lo que voy a hacer de inicio lo voy a ver si es buen método o no yo sé que mi método de captación es bueno pero el de el de el de compradores vamos a ver voy a llamar a todos los que tengo los voy analizando entre bueno puedes llamarlo ABC yo los llamo pasivo cuando no me interesa activo cuando tiene alguna posibilidad comprador cuando ya le tengo en cuenta y comprador top cuando me ha dado como una especie de de feeling de que va a ser fiel a mi trabajo y le voy a poder ayudar a todos esos que considero fieles los voy a pasar a un listado y en ese listado voy a tener su ficha con su demanda y todas las propiedades que él me pasa yo le paso y voy a gestionar esa ficha directamente con él pues ve a ese tipo Whatsapp llamadas todas las semanas o sea quiero que me sienta cerca quiero que él me ayude a buscar quiero meterme en su cabeza y vamos a ver si me hago un listado de 10 compradores a los que voy a hacer un seguimiento semanal y voy a dedicar horas al día quiero que me salgan por lo menos bien 3 entonces eso ya te lo diré dentro de un par de meses o 4 meses tienes que estar muy selecto muy selecto con los compradores obviamente y no igual que con los con tu cartera no hacer demasiadas no trabajar con demasiada cantidad de personas efectivamente y claro yo recomendaría aparte de esto también buscar un compromiso por escrito que sabemos que no tiene toda la validez que nos gustaría como asesores inmobiliarios pero tener un documento firmado personalmente creo que siempre ata un poco más una persona servicio a un profesional ¿no? en el caso de poder llevar a la agencia al comprador hombre uno de los filtros importantes de un comprador es si ese comprador está dispuesto a ir a tu agencia a entrevistarse contigo ya ha dado un paso que demuestra fidelidad porque por teléfono cualquiera te va a decir lo que te quiera decir te pueden mentir con temas económicos y lo que sea si va a la oficina ha dado un paso para mí es fundamental y ya si te firma el mandato de confianza es perfecto ¿por qué? porque ha demostrado un doble compromiso el mandato no a nivel legal tampoco te garantiza nada no es como una captación pero desde luego si una persona firma eso es que va en serio contigo lo que te ayuda obviamente es sabes con en qué comprador te puedes centrar ¿no? y en quién no simplemente quiénes van a ser más probables o con cuáles vas a tener más probablemente éxito la cualificación financiera creo que también es una parte que siempre llevaste bien es parte fundamental en el mandato de confianza del comprador eso también lo llevaste siempre muy bien lo sé y Borja danos algunas ideas también lo que lo que estás haciendo lo que realmente de de te hace te hace producir ¿no? lo que quiero decir es que yo sé perfectamente que tú llevas tus métricas a la perfección si si puede ser y lo compartes conmigo así lo utilizo en una en un webinar aquí en la con con mi gente también vamos a hablar sobre tu método pero explícanos un poco más detallado lo que estás haciendo realmente en el día a día o suponemos que hoy tienes cero captaciones no tienes ningún cliente ¿qué harías en este momento para garantizar facturación cuanto antes? yo lo primero que hice fue coger mi Excel famoso el que tanto me gusta y rellenarlo de posibles compradores vendedores perdón lo que llamamos prospectos prospectos con los que no había hablado de de diversas zonas lo primero que yo recomiendo es hacerse un listado de 100 200 300 contactos esos contactos ¿dónde buscaste los contactos? los contactos los busqué por idealista por fotocasa por donde sea incluso puedes encontrarlos hasta el marketplace en mil sitios quiero decir un contacto es un contacto da igual de donde venga cuando yo ya me puse en serio y dije quiero ver si esto funciona porque me parece un trabajo cojonudo yo me picaba conmigo mismo había días que hacía 60 llamadas 60 llamadas en un día mi objetivo eran 200 llamadas semanales pero me di cuenta que coño hay muchas llamadas que duran 30 segundos entonces dije hombre una media de 30 40 llamadas al día se pueden hacer es más cuando estás empezando a mí hacer 30 llamadas ahora porque me enrollo si encuentro una persona que tal me enrollo más ya tengo más experiencia pero bueno yo creo que en tres horas en una mañana puedes hacer ¿me ves Cristian? sí, sí, sí perfectamente en tres horas se pueden hacer 20-30 llamadas y cuando estás empezando yo recomendaría utilizar las horas buenas de llamadas de la mañana y de la tarde que pueden ser pues de 10 y media de la mañana a una y por la tarde de 5 a 8 o bueno cada uno en cada zona lo que estime y hacer 50-60 llamadas entonces para eso es muy importante tener un listado de propiedades de 300 400 o 500 porque si hace la primera semana 50 llamadas la siguiente perdón 150 llamadas la siguiente harás menos o sea necesitas mucho volumen de contactos para llamarles a la semana siguiente no vas a estar llamando me gustan ya son los mismos tiene una base de base sí, sí sí, sí no, me gusta mucho yo quiero mantener sabes lo siento interrumpirte pero me gusta que la gente que se lleven algo de esta charla yo sé para ti es súper fácil hablar de tu método y vas de un paso al otro entonces empiezas realmente lo que recomiendas es buscar esos contactos inicialmente los vendedores por ellos mismos como se llaman en las vitaminas de Centro21 los particulares lo llenas un listado de cientos de personas y empiezas a contactar porque realmente mucho más no tienes que hacer al principio no tienes visitas no tienes clientes en teoría tendrías que tener tiempo suficiente para dedicar a partir de ahí hay muchos tipos de prospección hay gente que se le da genial levantar la zona andando y conociendo a las personas hay personas que odian el teléfono hay personas que son muy buenas con el marketing digital hay muchísimas formas de prospección pero para mí el teléfono siempre ha sido la principal y hoy en día en los tiempos en los que estamos no tenemos otra a mí me aceptará menos a los que no utilizan el teléfono tienen que empezar a usarlo porque no podemos movernos tan libremente la gente va a estar menos receptiva y tenemos que usarlo cuantos más contactos tengamos más llamadas hagamos cuanto los volúmenes se mueven sean los que sean los ratios cuanto más volumen movamos más opciones tenemos de captar ya cuando captemos y tengamos una cartera aceptable derivaremos el tiempo de captación a otras actividades porque gestionar una cartera de 10 12 propiedades lleva mucho tiempo y si encima son buenas lleva muchísimo tiempo ahora lo bueno es que la vas a vender rápido ¿por qué llevará más tiempo dices si son buenas? ¿qué quieres decir con esto? si captas una propiedad buena te va a llevar más tiempo porque tu coordinadora va a estar mandándote links de o sea perdón contactos todos los días vas a tener que hablar con ellos vas a tener que hacer la cualificación telefónica vas a tener que preparar visitas te van a llamar tus compañeros para ver el piso y seguramente si es buena captación en dos meses te la habrás quitado te dedica tiempo pero ese es el mejor tiempo invertido porque sabes que lo vas a vender perfecto perfecto pues nada entonces tenemos definido lo que he puesto aquí en el chat ¿no? buscar particulares inicialmente con un gran volumen ¿no? contactarlos y seguir manteniendo el volumen como principal ¿no? que eso es algo que que has hecho para que sí, sí, sí para que que puedas llenar esas 10, 12 propiedades en tu en tu cartera y tenerlo de calidad realmente pues me gusta me gusta mucho es muy muy aplicable bastante simple y creo que eso va en la recomendación de todos los grandes asesores que tenemos en nuestra red ¿no? sí hay una cosita importante que no sé si comentaba alguien que me salió algo de seguimiento yo dentro del contacto tengo una nota de observaciones entonces como aparte de tengo bastante mala memoria y son tantos contactos apunto todos los detalles que puedo si se acaba de separar si tiene dos hijos o si tiene un bebé recién nacido si estuvo trabajando con otra empresa tanto tiempo cuando termina de tal modo que cuando le llamo la próxima vez leo ese huequito y las apuntaciones los apuntes que tengo pues mira las fotos son malas entonces pues yo que sé detalles antes de llamarle veo el anuncio otra vez y digo vale mantiene las fotos malas yo que sé tiene los dos niños tiene una habitación ya tendrá prisa a este hombre por cambiarse pues yo ya tengo una mini estrategia antes de hablar con él y tengo un conocimiento de datos que cuando él habla conmigo dice bueno este tío se me ha llamado dos veces hace dos meses y se acuerda de que mi mujer estaba mala y que tengo dos niños y tal entonces esos detalles de seguimiento son muy importantes y otra cosita perdón otra cosita que quería añadir un error que yo cometí el año pasado esto es interesante también yo el año pasado tenía una cartera interesante y cerré el año súper fuerte en octubre y noviembre entonces dije bueno como me venía en diciembre a península y tal pues diciembre me lo tomé muy relajado por no decir que me lo tomé casi de vacaciones y enero empecé al ralentir despacito entonces claro me planteé en febrero y ahora encima me ha pillado esto entonces ahora tengo una cartera que no está mal pero debería ser mucho mejor por muchas captaciones que tengamos nunca se debe dejar de hacer seguimiento a sus clientes porque si vendemos tres propiedades nos quedamos con menos tres sobre las diez o doce objetivo entonces hay que ir preparando los que van a entrar después para intentar mantener siempre ese nivel de captaciones si somos capaces de conseguir siempre diez o doce y de las doce son seis siete buenas los ingresos se garantizan en el tiempo y conseguirás una facturación general bastante alta bastante estable eso es lo que quieres decir con nunca dejar el seguimiento y otra cosa cuando hablas del seguimiento y lo personalizas bastante cuando has hablado ya con las personas te apuntas todo tienes algún algún periodo de tiempo de que dices oye yo regularmente cada x semanas o x meses me pongo en contacto con mi base de datos yo tengo sí yo tengo tres fechas en cada contacto la fecha inicial en la que lo introduje en mi excel la fecha del primer contacto perdón la del último contacto por ejemplo si hoy llamo a alguien pondré la fecha de hoy porque le he llamado anotaré en observaciones lo que me haya parecido y luego pongo próxima fecha de contacto si llamo a alguien y me llama me responde de un modo desagradable y odia century y es yo que sé mal educado y tal y cual yo tampoco lo descarto porque una vez cogí uno de esos y al final fue el mejor entonces pero lo que hago sí que hago es decir pongo una fecha de llamada a dos meses y lo marco próxima llamada el día de hoy más dos meses que de repente hablo con una señora que tiene que hablar con su marido pero que ya está cansada porque le llega gente de otras agencias y de tal no tiene exclusividad pero se ve como que ya va cansándose de que vaya gente a su casa sin tener resultados entonces le digo mira yo te voy a presentar esto las opciones te voy a hacer la presentación la veo receptiva pues digo pues la voy a llamar la semana que viene o a los 10 días o a los 4 días entonces yo de cada conversación que tengo con un cliente saco una una idea de cuando tengo que hacer la próxima llamada y lo apunto me parece perfecto entonces yo he puesto programar individualmente el siguiente contacto con esa persona y todo lo que tengas que tener en cuenta tenerlo clarito porque como tengo muy mala memoria si tengo que atacar a algún punto lo pongo en mayúsculas o en rojo en observaciones para saber que tengo que empezar por ahí o ver que es no sé el punto el punto débil que tiene no no me parece me parece súper bien súper práctico también yo creo que todos los puntos que has comentado son son pilares de nuestro negocio son fácilmente de implementar para cualquier persona entonces ya cada uno las 31 personas que están aquí ya no tienen excusas yo creo que si lo he conseguido yo que no tenía ni idea del sector inmediario yo creo que lo puede conseguir cualquiera es cuestión de dedicarle el tiempo necesario y es cuestión de aprender de la gente que tienes al lado que sabe y ser más eficiente progresivamente perfecto mira me vino una pregunta aquí si has trabajado tu CDI también tu círculo de influencia para los oyentes que no saben lo que es el CDI si lo has trabajado primero la pregunta y si es así afirmativamente ¿cómo te ha ido? vale bueno en redes sociales al principio como creo que nos pasa a muchos yo era un poquito tímido a la hora de mostrarme el Facebook como que estaba trabajando en Centro y 21 ahora ahora no pero más adelante me estoy planteando poner un cartel con mi cara a la entrada de Santa Cruz para que lo vea todo el mundo si queremos dedicarnos a esto tenemos que exponernos y que todo el mundo sepa lo que hacemos yo en los cristianos vendí el apartamento de la madre de un amigo en las chumberas bueno son zonas de Tenerife vendí otro dosado de la madre de una amiga el hermano de un amigo quiere comprar y ese tío va a comprar conmigo tengo pendiente ahora una captación de un compañero que trabajaba en la arquitectura al Círculo de Influencia ahora que he tenido tiempo yo en su día lo hice y me salieron 300 personas y el otro día lo estaba mirando y digo yo uff esto es una castaña de Círculo de Influencia entonces empecé a borrar filas borrar filas borrar filas y a a cual a cualificarlos A, B o C de tal modo que una cosa que no hacía que era yo llamar a mis amigos pues voy a empezar a hacerlo pero no les voy a hablar de trabajo solamente voy a hablar con ellos voy a aprovechar que son amigos míos y me gusta hablar con ellos y ya de paso pues les dejaré la coletilla oye mira a ver ah pues mira pues la vecina de tal y no me había acordado mira son cosas que son importantes yo además ahora me muevo mucho estoy mucho en cafetería restaurantes ahora con el tema es que pues es una parte que es complicada a ver que utilizan las redes sociales pero claro yo he salido mucho por aquí por allá entonces oye pues mira esta es entera de este lo otro es fundamental el círculo de influencia si te entiendo bien no has vendido a tu círculo de influencia pero si te has introducido como asesor inmobiliario para que todo el mundo sepa que estás haciendo si me he introducido y he vendido propiedades suyas también si 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 pero no directamente has prospectado en plan oye no 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 el círculo de influencia si es bueno te conoce confía en ti y sabe que haces un buen trabajo te lo van a dar directamente tú no tienes que pedirse perfecto me gusta mucho me gusta muchísimo y el tema es eso que ellos sepan que tú eres una persona capaz o eres una publicidad y todo está bien si puedes ampliar tu círculo amplíalo tenemos una compañera que es una súper crack que llega hasta cambiar de gimnasio cada tres meses para tener más círculo de influencia o sea yo yo esas cosas no las hago yo me voy a mi círculo básico pero cuando tienes unos clientes satisfechos que no eran tus amigos pero se convierten en amigos tuyos cuando tú les haces una buena operación esos esos clientes se fidelizan y yo los meto en mi círculo de influencia porque cada cierto tiempo hablo con ellos me piden me preguntan cosas oye mira cómo he dejado la casa entonces yo ya les he metido en mi círculo entonces ya estamos hablando de tus amigos más tus antiguos clientes cuando la rueda va girando que es nuestro objetivo en este negocio yo creo que entre las propiedades que te dan los amigos del círculo de influencia y las recomendaciones de los antiguos clientes eso hace que tengas que captar un 50% de lo necesario porque si la mitad te llega por esa vía a mí no me ha llegado todavía pero bueno espero que en un futuro un 50% de mis captaciones sean vía recomendaciones y círculo de influencia porque eso hará que pueda facturar más y viva más tranquilo porque no necesitaré estar yendo detrás de las propiedades sino que las propiedades vengan un poquito hacia mí también pero es algo que ya ves en otros compañeros que llevan más tiempo en Centro 21 que efectivamente les pasa esto mucha gente que llevan más que 3 años y tienen una facturación estable prácticamente todo el mundo le dice yo prospección fría casi no hago entonces algo creo que una meta no es una ilusión tuya sino esto va a llegar si sigues en esta línea tenemos compañeros que captan 15 propiedades al mes a mí si me das dos propiedades al mes pero son buenas soy feliz por supuesto creo que todos coincidimos con lo mismo seríamos muy felices pues nada Borja no vamos a alargar mucho creo que nos ha estado muchos puntos muy importantes claves para poder iniciar bueno con éxito para podernos iniciar con éxito en este sector y también para las personas que se han quedado sin propiedades que te ha pasado a ti recientemente como has comentado creo que si seguimos estos siete puntos que hemos comentado no nos puede pasar absolutamente nada buscar particulares con mucho volumen contactarlos creo que es la siguiente fase bueno obviamente he puesto seguir con el volumen el seguimiento personalizado según lo que te comentan en esas conversaciones iniciales luego nunca dejar el seguimiento nunca 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 dejar lo dijiste también siempre programas un siguiente contacto perfecto individualmente según el feeling que te ha dado a esa persona si bueno lo que has comentado tú antes la gente lo pueden repasar luego en la grabación y exponernos como asesor inmobiliario en todos los medios y también por delante de nuestro CDI creo que estos son los puntos resumiendo un poco tu método de trabajo o es algo más hay más secretos que no nos quieres contar hombre luego están los tips pequeñitos pero a grosso modo tener tu horario de trabajo que el día anterior planifiques al día siguiente que no te levantes de la cama diciendo que tengo que hacer hoy no ya lo sabes porque el día antes cuando has cerrado la jornada has puesto por la mañana tengo que ir a la oficina por la mañana tengo que prospectar desde casa por la mañana tengo que ir a tal sitio y por la tarde tengo que hacer tal o sea el día anterior ya sabes que vas a hacer y eso requiere pues eso de una organización luego esa organización la mides en métricas y muchísimos datos y a partir de ahí pues cuanto más aproveches el tiempo más rentabilidad sacarás mejor vivirás y más dinero ganarás así que es una rueda tú te levantas y sabes exactamente lo que tienes que hacer ¿verdad? esto querías decir hombre tú sabes que yo soy un poco desordenado y no sé pero sí yo tengo mi yo tengo mi agenda preparada con toda la semana que de un día para otro me surge una cena y por la mañana veo que algo es evitable pues bueno no me preocupo meto más horas por la tarde o lo paso la mañana al día siguiente pero las cosas que tienes que hacer las tienes que hacer que tengamos libertad para elegir lo que queremos hacer no significa que podamos dejar de hacer las cosas indispensables porque muchos autónomos confunden la libertad con yo iba a decir con libertinaje no sé cómo decirlo pero vamos me preguntas a mí no porque tú eres un tío serio pero hay que seguir una dinámica y otras personas entran a las 8 y salen a las 4 nosotros tenemos la suerte de poder decidir cómo queremos realizar nuestro tiempo pero si no echamos horas o somos unos super cracks que en pocos o no hay negocio me gusta mucho pues nada mira al final te quería preguntar también si tendrías que recomendar una acción una única acción no para un asesor nuevo un asesor que se ha quedado sin propiedades que debería que hacer para reanimar su negocio o para iniciar su negocio de la mejor forma o mejor manera posible cuál sería esa acción solamente puede ser una lo primero no desanimarse y lo segundo volumen 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 contactos contactos si quieres recuperar tu cartera tienes que contactar con más de mil personas cuando contactes con más de mil personas ya tendrás unas propiedades y de esos contactos que has hecho aunque no te salgan ahora alguna te saldrá después así que todo el tiempo que inviertes en seguimiento al final da su fruto y eso seguro palabrita de niño Jesús pues no me alegro mucho mira estoy seguro que los asesores de mi equipo se están riendo ahora mismo y piensan que nosotros hemos hablado con antelación y te he dicho lo que tienes que decir porque el tema de volumen 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 seguimiento seguimiento lo llevamos bueno diciendo creo que desde el primer día y con mucha frecuencia no no está planificado para nada son las palabras de Borja que está comentando su metro de trabajo simplemente pero me gusta mucho escucharlo escucharlo de tu parte y reafirmarme también en lo que estamos haciendo en las formaciones con el equipo te estás poniendo rojo se ha notado mucho que hemos hablado antes si totalmente aquí he puesto volumen 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 a ver no habéis hablado pero lo has elegido bueno también por algo será que sé que trabaja bien y tiene su método y tiene éxito sobre todo entonces es muy importante mira nos pregunta una compañera la compañera nos lenny si utilizas algún método de planificación algo específico mi planificación es un poco caótica y se basa en el Google Calendar y yo tengo pues unas cosas puestas y en cuanto me llama un cliente que quiere ver una propiedad pues ya me trastoca toda la gente entonces básicamente es decidir qué cosas son urgentes y qué cosas se pueden posponer si esa visita es obligatoria porque se va al fin de semana o tal o cual pues te obliga a modificar la agenda pero la idea si puedes organizarte tú bien tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos para esas personas pero no dependemos de ellos es decir nosotros tenemos que elegir nuestra agenda y si te agobia alguien que quiere ver un piso tal yo bueno yo lo primero que hago es cualificarlo bien a mí yo los pisos se ven cuando yo digo porque para eso son míos y los llevo yo entonces si es muy urgente la visita y no te queda otra pues oye contraplanificas intentas meter a más personas o llamar a compañeros que te habían dicho y metes todo en el mismo hueco digamos que todo mi agenda son bloques y tengo que ir rellenando los bloques cuando no tengo bloques pues me tengo que inventar algo oye pues me pongo las zapatillas me voy a andar por ahí y hago llamadas a compradores o lo que sea pero pero bueno es que es una plenicación viva es que yo puedo decirte lo que voy a hacer la semana que viene y el lunes me han cambiado cuatro cosas pero bueno eso es bueno porque si te las han cambiado es porque son cosas importantes sí 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 siempre necesitas una cierta flexibilidad dentro de tu agenda ¿no? pues nada mira yo lo he puesto ya varias veces en el chat si alguien quiere hacerle una pregunta directamente a Borja que lo escribe aquí en el chat y le habilito el micro pero hasta ahora nadie bueno sí dos personas han escrito si alguien más quiere aprovechar este momento antes de que finalizamos nuestra entrevista por favor Cristian a mí me gustaría intervenir si puedo hombre Pago ¿qué tal? ¿qué hay? ¿cómo estás? hola hola querido amigo ¿qué tal? ¿qué tal? bueno pues yo simplemente quería comentar actualmente Borja y yo trabajamos juntos en Tenerife yo como gerente él como magnífico asesor y lo quería lo que quería apostillar es un poco bueno pues Borja es una persona desde luego como ya hemos visto con método una persona disciplinada una persona inteligente pero sobre todo lo que realmente valoramos en un equipo es la actitud y la aptitud que tienen las personas ¿por qué? porque al final tener un asesor con esta actitud y esta actitud como tiene Borja dinamiza en el equipo es un referente lo hace más profesional y es una ayuda inestimable para nosotros que gestionamos el equipo tener una persona así Borja y Cristian ambos vamos yo y Cristian lo conocemos perfectamente al final es un plus un plus para nuestro negocio así que Borja sigue así y ánimo a todos para tenerlo como referente muchas gracias Paco se me está cayendo la lagrimilla él tiene razón absolutamente con tu actitud si quieras o no eres un líder natural porque automáticamente atraes esa atención de los demás porque ven lo que estás haciendo no solamente porque funciona lo que estás haciendo pero que siempre estás en en constante movimiento y eso es algo que hay que destacar de Borja y gracias Paco por el comentario tienes razón absolutamente gracias no sé alguien más por favor que así se hace más dinámico cuando más personas hacen preguntas aquí en directo sería fantástico yo lo que comentas del dinamismo ya que sacas la palabra ahora estamos en un momento de cambio y seguro que lo habéis oído en todos los webinas y en todas partes sabemos que el mercado se va a mover y nuestra forma de trabajar va a cambiar yo veo gente que ha sido muy buenos asesores y nunca han prestado atención por ejemplo a la parte de redes y marketing y de repente pues ahora pues están haciendo eso yo no tenía un porfolio bueno y de repente ahora estoy preparando uno estupendo gracias a Matías que me pasó el suyo y a otros compañeros que también me lo pasaron para tenerlo como referencia y estoy investigando un poco Google AdWords estoy investigando un poquito más Facebook son cositas que tenemos que mejorar porque si el tema digital antes era lo primero ahora va a tomar una relevancia más importante y yo ahí soy un poco inútil entonces es un punto que me planteo de mejora y creo que todos tenemos que cambiar un poquito nuestra forma de trabajar para adaptarnos a nuestros cambios sí me gusta sobre todo lo que dijiste que un compañero de otra oficina de la península estaba ayudando y prestando su material para que lo puedas copiar realmente sí Matías creo que lo tenemos por ahí muchas gracias sí 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 está aquí el compañero a nosotros también le seguimos muchísimo en las redes sociales tiene mucho a mí me gusta sobre todo que tiene captaciones creo que en confinamiento también por lo menos dos de lo que yo sé hasta ahora o tres mira dice compañera estamos todos pendientes de Matías aunque no se da cuenta estamos pero no eso es algo muy bonito de la red en general que estamos compartiendo muchas cosas y más en estos momentos y antes creo que cada uno estaba en lo suyo más o menos pero hoy por hoy esto se ha cambiado bastante se ve mucho mucho de compartir y gracias Matías mira tengo un compañero Manuel que también dice que yo tengo una pregunta no se escucha no se escucha no pues entonces dice que no tiene pregunta no pero el micro no se mueve tampoco estás habilitado para hablar pero no no hay volumen pues nada que te la escriba que te la pase a ti que te la diga de cerca y eso es pásalo pásalo en el chat Manuel porfa y así lo hago yo directamente pues nada esperamos a la pregunta de Manuel mientras tanto a ver si alguien más quiere decir algo Matías como está aquí le hemos nombrado ya en varias ocasiones nos haría ilusión que hablara un poco que se ponga sí, sí claro que se ponga así es ¿me escucháis? sí, ahora ahora Manuel hola, qué tal buenos días a todos no, no, ese es Matías ese es Matías bueno, por lo decir encantado de veros a todos en primer lugar y esperando que estéis todos bien sí, gracias gracias Matías gracias Matías nada a seguir trabajando y a seguir empujando que esto es que nada va a salir ahí a todos a la calle y a reventar el mercado aprovecha estos tiempos para ponernos al día yo lo que daría de consejo por eso lo siento yo mira, hacemos una entrevista también Matías tú y yo lo programamos luego te voy a llamar si te parece porque si has conseguido captaciones como dice la compañera o tres captaciones en este momento creo que habrán muchos compañeros que estarían interesados en cómo lo has conseguido ¿no? y sobre todo de dónde han venido esos contactos inicialmente tú, por lo que me gusta hablar a mí pues mira cuando me digas perfecto luego te llamo no te preocupes silencio bueno perfecto bueno Matías perfecto estás en silencio otra vez gracias bueno Manuel pregunta ¿cuándo invierte de sus ingresos en promoción personal en tu marca personal? tienes aquí un sí sí, hola Manuel mira yo hasta ahora he invertido bastante poco es decir tengo todas mis tarjetas y hace poco por ejemplo me hice unos flyers personalizados con mi cara y tal y bueno todos mis carteles también los hago por mi cuenta y el año pasado invertí algo como 100 euros en Facebook pero no hice una buena segmentación y no no conseguí un retorno entonces mi objetivo este año es mejorar un poquito el tema de Google AdWords y Facebook y mi idea pues yo este año pues no sé cuánto quiero meter pero yo creo que 300, 400, 500 euros meteré en internet y en gastos varios de material y así pues ponle otros 500 es un gasto muy bajo muy bajo porque si soy capaz de levantar el vuelo rápido pues ya sí que me plantearé invertir igual en algunos carteles para tener más visibilidad dejé mucha gente que me conoce pero no me identifica y lo ve y diga mira quién es mira quién está y tal creo que es fundamental pero claro cuando estás empezando en lo único que puedes invertir es en lo básico tarjetas y flyers pero bueno la idea futuro ya te digo que es meterme en internet más dinero y en visibilidad incluso algún taxi un amigo mío tiene un taxi que me dijo que me ponía todos los rótulos en los laterales bueno son cosas que que me plantearé porque me parecen muy interesantes es un retorno muy fuerte si inviertes 500 euros en internet y consigues dos captaciones el retorno se multiplica por 3 por 4 por 5 por 6 o sea creo que todos los buenos asesores lo hacen y es por algo así que hay que hay que copiarles hay muchos que invierten bastante en su marca personal pero lo que comentaste antes creo que es la clave segmentarlo bien sobre todo si estás invirtiendo en facebook estas inversiones se pueden o sea lo puedes tirar fácilmente como puedes obtener también perfectamente un muy buen retorno entonces esto es es la clave segmentarlo bien pues nada mira de mi parte no veo más preguntas tampoco aquí en el chat nada me queda simplemente decir gracias también a Borja sobre todo a ti a Paco a Matié todos los que han hablado los que han preguntado todos los 31 participantes que tenemos al final se han añadido poco a poco más y no sé Borja ¿quieres añadir algo más? pues muchas gracias a todos por estar ahí y a vosotros por invitarme y nada que sepáis que aquí tenéis un compañero y que cualquier cosita que necesitéis pues no tenéis más que llamarme o mandarme un correo porque los compañeros estamos para apoyarnos perfecto yo voy a colocar también la grabación en nuestro en nuestro canal de YouTube y en Facebook y cualquier persona que necesita contacto de Borja que me lo diga ¿vale? así porque ya te has ofrecido ¿eh? tú ya sabes que me conoces no hay problema ah sí perfecto pues nada muchísimas gracias a todos pues hasta la próxima con Mathieu que vaya todo muy bien un abrazo fuerte igualmente igualmente hasta luego gracias 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 Gracias.